Ahora sí, es un malo DJ. ¿Y dónde están las niñas, las niñas hermosas de esta hora grande? Eso va. Dice así. Me cansé de rogarle, me cansé de decirle Que yo sin ella, de pena me muero Oye, mírame Paola, te crees la última Coca-Cola Déjate el estiramiento, que te puede llevar el viento Ella salía en la noche y regresaba en la mañana Cuando ella le contestaba, te salía con reproche Oye, mírame Paola, te crees la última Coca-Cola Déjate el estiramiento, que te puede llevar el viento En el espeluque con la mano arriba y la palmita Compa llegó el salla, compa a la playa La lleva la pinadito y la monta en el caballito Mírame Paola, te crees la última Coca-Cola Déjale el estiramiento, que te puede llevar el viento Anda, Paola, te crees la última Coca-Cola Déjale el estiramiento, que te puede llevar el viento Pero olvídate de eso, mamá, que llegó Rey Trix ¿Cómo? Ya está acá de nuevo Y los junioristas que se respetan una U A lucho, a lucho, lo coyeron asando mazorca A lucho, a lucho Con velos tengo pendientes, hoy que casa el cano Pongas en este duemento, de esos fondos de botella Pa' ver si se da cuenta de lo mal de su mujer La leche que usted se toma, eso se la trae lleno Los pares que usted se come, se lo va del panadero La yuca que usted se come, eso se la trae luchero Y ella siempre le paga, le paga con el cuero ¿Cómo? Ahí no se acabe con el pecado Que loco nunca ve pa' dentro Usted que no se da vida Ay tú, 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 tú Se come como el pecado Que loco nunca ve pa' dentro Ay, pita, prepárense Prepárense, enfocan la cuenta de 13 Viene el peluque, quiero a todos con la mano arriba Así, arriba, 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 ¿cómo? Martilla, dice, martilla Martilla, dice, martilla Martilla, dice, martilla Martilla, dice Martilla, no aguanta, dice, no aguanta Martilla, 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 dice, no aguanta Había una mujer que sus ojos eran de fuego y que sus náminos eran botas de hielo. Me dijo que las flores se marchitan de tristeza, ay cuando las heridas sangran de la conciencia. Me dijo que las flores se marchitan de tristeza, cuando las heridas sangran de la conciencia. ¿Y dónde están las mujeres que dicen que nosotros los hombres somos unos perros? Primero me dijo que habían obligado a casarse con obediencia, si su padre y su madre querían vivir solo de apariencia. Pero el tiempo se juzga en tristeza, la infierno se vaya a dejar, yo nací de buena. Y los que creen en el amor, la mano arriba. Cántalo conmigo que se escucha barranquilla. Busco a alguien que me queda siempre a mi manera. No se escucha, no se escucha, no se escucha, no se escucha. ¿Qué se escucha barranquilla? Busco a alguien que me queda siempre a mi manera. Le decía la dama supera, de su corazón sangrado. Ay, mijito lindo. Te estás poniendo pesado, te estás poniendo pesado. Dice, suelta, suelta. Dice así. Como, 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 como. Le dijo a la dama que yo la buscara, que mi sueño se la consolara. Mientras otro lloraba. Ay. Que puedo jurar la tristeza de su alma, solo con ir a buscarla. Solo con ir a buscarla. Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. Le decía la dama supera, tengo el corazón sangrado. Busco a alguien que me quiera siempre a mi manera. Le decía la dama supera, tengo el corazón sangrado. ¡Muchísimas gracias! Este es todo de Ray True Latino. Los quiero mucho. Ya me voy. Gracias.